Vamos a pasar con la primera pregunta que nos llega por Instagram y es del usuario cruzm1784. Dice, yo apliqué por contrato de trabajo cuando estuve a la 245i, pero me accidenté y no tuve mis papeles. Estoy con daño en la columna y recibo ayuda todavía del seguro de donde trabajaba. ¿Hay alguna ayuda para mí? Yo perdí a mi papá recién y no puedo ir porque se cancela mi seguro y en mi país no tengo nada. Ay, Dios mío. Wow, no se preocupe, mi querida. Mire, vamos a decirle cómo funciona esto. Usted está cubierto por la 245i porque aplicó por una certificación laboral a tiempo. A ver, si por X o Y motivo usted no pudo coronar, como dicen mis amigos colombianos, su residencia, es fácil. Simplemente espere que alguien lo pida a usted para poder hacer valer la 245i que usted tiene. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer en cuanto a su seguro? Eso le aconsejo que vaya a cualquier acción comunitaria, a cualquier hospital comunitario que están tratando de ayudar a aquellas personas como usted, que no tienen necesariamente en este momento los recursos. Así que usted está bendecido, amigo. Está cubierto por la 245i. Es cierto que está golpeado, pero le están pagando. O sea, de algo le doy a ese aliciente. Lo que necesito es que vaya a un hospital comunitario y que trate de buscar algún tipo de cura ahí, mientras me espera junio, a ver cómo le podemos ayudar siempre y cuando nos vaya bien en la Corte Suprema. Ahora, Mario, como en el caso de Cruz, si alguien tiene una situación de salud, está en proceso de tramitar sus papeles, ya nos mencionaste un poco lo que él tiene que hacer, pero ¿puede, en este caso, alguna situación de salud impedir la aprobación de sus papeles? ¿Cómo actúa inmigración en estas situaciones? Buenísima la pregunta. Mira, no. El servicio de inmigración no te va a criticar que vos recibas ayuda pública siempre y cuando usted no haya mentido en la aplicación. En otras palabras, hay preguntas claves como ¿cuál es el estatus suyo? Si uno pone que es residente y no ha recibido la tarjeta, vas mal, porque ellos no entienden estoy en proceso. O es blanco o es negro. Así es que realmente por ese lado no se preocupen. Habían vedas antes, no podía aplicar a aquellas personas que tenían, por ejemplo, enfermedades contagiosas. Ahora sí se está tratando de ayudar a esas personas. Así que por ese lado vamos bien. Bueno, pues por lo menos ahí tenemos una luz al final del camino, ¿verdad? Vámonos con nuestro siguiente caso, viene a través de Instagram también y lo escribe hrudinancy3. Dice lo siguiente, tengo una sobrina que estudia acá en la preparatoria, pero trae su visa de visitante y va cada seis meses a renovar su permiso. Puede haber un problema porque pasa por diferentes partes. Ella vive, ella viene de Monterrey. Esto pasa muy seguido, Mario. Claro que sí. ¿Qué le podemos decir? Claro que sí, gravísimo. Grave, señora, no me vaya usted, espero que no le caiga mal, pero precisamente por estos abusos es que estamos como estamos. Usted está ocupando una visa de turista para usted poder estudiar en Estados Unidos. Si usted quiere mejores oportunidades, yo se las acepto. Pero no es justo que nosotros estemos pagando por su educación y usted entrando con una visa de turista que lo que le permite es venir aquí a turistear. Ahora, si a usted en la frontera le preguntan si usted está estudiando aquí, inmediatamente le quitan su visa de turista si se dan cuenta que usted está estudiando aquí. Ahora viene la parte que vos no vas a entender, Carla, porque es inentendible. A ver. Si la dama fuera completamente ilegal, sí puede estudiar. ¿Te gustó? ¿Cómo eso? ¡Ah! ¿Tienes toda la razón? ¿Cómo uno va a entender estas cosas? Por eso es que necesitamos cambiar el sistema inmigratorio. No es justo ni normal que esta dama, si se queda ella ilegal... Si puede estudiar. Claro, porque entonces hay un derecho constitucional a dar educación gratis hasta el bachillerato. Ok. Entonces, no es justo que alguien que venga legal no pueda hacerlo. Ahora, ellos dicen, no, es que ella es turista. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Invitando a que se rompa la ley. No pueden ser senadores, congresistas, presidentes, activistas comunitarios, dueños de televisión, artistas de cine. No podemos seguir así. Esto no funciona. ¿Ok? No es posible que tengamos esas cosas de empujar a alguien que rompa la ley para que pueda estudiar. Lo mismo le pasa a las familias venezolanas que vienen con sus niños, Carla. Tienen que esperar, oír qué cosa más estúpida, que tengan ilegalidad para poder estudiar. No, señores. Así no vamos a componer este sistema. Mucho menos vamos a componer el país así que tanto nos duele. Me disculpan, pero es que amanecí hoy regañoso. No, no es regañoso. Mira, te aplaudieron. Te aplaudieron. Oye, Mario para presidente. ¿Qué tal? ¿Te avientas ese paquete? No, mi amor. Mejores proposiciones me han hecho. Y las he rechazado, dice Mario. Con mucho respeto.